Música Vela, cuenta la bola, sentadita en su sillón Cenando sopa que le ha mandado remedio Mientras se va guardando el loma junto de su alma Los detalles cada palmo de su casa Y al recordar, va sonriendo No me duele el frío tanto con mi corazón A la punta y los años mirando cada rincón Piensa qué cosas tiene la vida Acabar una partida que hace mucho que perdió Que le quitan de las manos El techo que fue testigo Del amor, de la alegría, noche y día Por las paredes que vieron como crecía en su sillón La hermana mía va adelante Y me pides un deseo No es un deseo gigante Solo quiere un poco de tiempo Pero no hay tregua ni compensación Solo la legislación Porque aquí los privilegios Y los casos de excepción Solo existen para infantas y banqueros Cuanta carmelada Se pregunta mientras reza y llora por su dignidad Vuelve a apretar el rosario Y se acurrumbe en la cama Esperando algún milagro Mañana por la mañana